La nueva experiencia en el buen sabor del pollo, pollo feliz, los únicos rostizados con leña en Navajoa, Abasolo y Otero. Bueno, iniciamos el día viernes, el trabajo en la vigilancia lo tuvimos constante por la carretera de Álamos, todo el sector heridente, policía preventiva y tránsito municipal, haciendo sus recorridos por la carretera a Álamos, a la altura del kilómetro 22, y realmente no tuvimos ningún percance, no tuvimos ningún accidente, y gracias de luego también a los conductores que lo hicieron de una forma pues tranquila, moderada, y sobre todo pues extremando las precauciones necesarias para evitar de luego los accidentes que no hemos tenido. Ah bueno, hicimos una revisión de luego temprano, no tuvimos ningún problema con las gentes que iban, no tuvimos ni una hielera, no recogimos ni una cerveza tampoco, yo creo que de una u otra forma el mensaje de la ciudadanía fue suficiente por el medio de comunicación, y esto pues la gente lo hizo de una forma muy coherente y sobre todo muy respetuosa de la ley de tránsito, que el conductor designado, estos fueron los resultados que hasta el momento no hemos tenido ningún accidente. Bueno, vamos a seguir trabajando en lo que es el recorrido de inspección y vigilancia, estar más pendiente en la cuestión de la vigilancia sobre la carretera de Álamos. En el horario de 9 de la mañana a 7 de la tarde, la nueva experiencia en el buen sabor del pollo.